Hola hola mis hermosos peques, 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 ¿cómo están? El día de hoy les traigo más historias de amor, desamor Si no saben de lo que estoy hablando Son historias que ustedes, ustedes me envían a mí para que pueda leer y dar pues mi punto de vista Como siempre se los digo, no soy ninguna terapista, especialista en salud mental, psicóloga, psiquiatra Simplemente pues desde, no sé, como que hablamos de amigo o amiga Desde mis experiencias de vida, doy mis consejitos, ¿no? Y también en los comentarios más personitas Así lo hacen, con mucho respeto Así que te invito, si tú quieres también decir tu historia A mandarla abajito en la casilla de información Va a estar todo, 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 todo Lo necesario, por si quieres enviármela Estoy algo atrasadita, lo sé, pero vamos lento y seguro En cada historia voy diciendo las fechas para que sepas más o menos por dónde estoy Así que, sin más que decir, vamos a empezar Vamos a empezar con una historia de amor Esta es del 16 de septiembre del 2020 Por fin es que sea anónimo Soy de Argentina y te quiero mucho Amo tu ASMR Sos una genia Dale Te voy a contar mi historia de amor Todo esto que te voy a contar sucedió en el 2019 El año pasado Estoy un poco atrasadita Cuando yo tenía 13 añitos Ahora tengo 14 Bueno, y hoy ya está mayor Todo comenzó antes del receso invernal Acá en Argentina, el invierno A partir del 19 o 20 de julio Antes del día del amigo Nos vamos a unas minis vacaciones De dos semanas de invierno Cuestión Cuestión Que el día antes Que el día antes No hacemos nada en el colegio Así que casi nadie va Yo fui porque tenía que entregar un trabajo Un trabajo Entonces, como éramos poquitos Nos hablamos Nos hablamos entre todos Yo me empecé a hablar con un chico El cual siempre me pareció muy atractivo Pero nunca le hablé Así que ese día se sentó delante mío Y comenzamos Y comenzamos a hablar Desde ese día Nos hicimos muy buenos amigos Lo quería un montón Como si fuera un hermano Cuestión Me encanta como los argentinos dicen Cuestión Es como nuestro pues en peruano O sea, no es lo mismo Bueno, pero Es como que es una palabrita Cuestión Que ese cariño de hermano Se convirtió en otro sentimiento Un sentimiento amoroso Me sentía bien Me sentía bien estando a su lado Me sentía bien cuando me hablaba Entonces me empezó a gustar Pero, 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 pero Él nunca me dio atención Hasta que un día fuimos a la casa de una amiga Y estuvimos todo el día juntos Obviamente mi estómago estaba lleno de mariposas Hasta que de un momento al otro No sé cómo sucedió Nos dimos un besito Un chapa, chapa, chapa Un piquito Que él me lo robó Y así estuvimos Hasta que él se fue Hay cositos Ah, es que claro Tenían tres Eran bien chiquitines Verdad Eran bien peques Bien peques Después Nos hablamos Nos hablamos por Whatsapp Y nos empezamos a decir las cosas Que sentíamos El uno por el otro Entonces decimos Intentar algo Así estuvimos cinco meses Si te soy sincera Fueron los cinco meses Más lindos Pero como no todo en la vida Es color de rosa En el segundo mes Él dejó su cuenta de Instagram abierta En mi teléfono Y yo como una chusma Quería ver si hablaba de mí A sus amigos Cuestión que no Encontré todo lo contrario Encontré una conversación Que él tenía Con otra chica Y a mí eso me rompió El corazón 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 Tenía con la chica A ver vamos a ver Si nos cuenta Lo dejé pasar Y seguí con él Sin darle importancia a eso Ok O sea no nos dice Si lo encaró o no Luego dos meses Después De dejar su cuenta abierta En mi teléfono Y me llega un mensaje El cual dice Que hacemos Seguimos de novios O cortamos todo Y yo quedé como What the fuck No no dice eso Pero dice Y yo quedé como Signo de interrogación Pone eso Pone ella Que es esto Entré al chat Para ver Que era Y como Él Y como el que busca Encuentra Él estaba hablando Con una chica Y se pusieron De novios O sea que Mientras salía Conmigo Estaba de novio Con otra chica Y yo estuve Sin decirle Nada Un mes entero O sea Nunca Nunca Lo encaró Hasta que Me cansé De que Él me hable Y yo me tenía Que hacerla tonta Sentía tanta Impotencia Y odio Hacia a mí Y me preguntaba Que era Lo que yo Había hecho mal En qué Había fallado Si siempre Lo ponía Como prioridad A él Es que Nunca se pone Como prioridad Al otro Siempre Te debes Poner Como prioridad A ti Si mi mundo Se basaba En verlo Feliz A él Me odié Cada segundo Y cada minuto Y me culpaba A mí Y me sentía Tan insuficiente E insignificante Perdí mi amor Propio Entonces Decidí Separarme De él No hablarle Ni saber Más De él Y bueno Así fueron Las cosas Me odié Tanto Pero bueno Para febrero De ese año No sabíamos Hablamos Otra vez Lo invité A mi casa El 14 De febrero A él Y a unos amigos Más Teníamos Tanta Tentación Y tanta Química Estuvimos A esto De besarnos Pero no sucedió Yo no quise Y bueno Así estuve Hasta el día De hoy Y nos hablamos Pero muy de vez En cuando Casi nunca No te voy a negar Que muchas veces Lo necesito Y fue mi primer amor Estoy segura De que nunca Lo voy a olvidar Pero eso Les deja La moralija Que nunca tienen Que dejar De quererse Por alguien Porque si no Se quieren Ustedes ¿Quién Los va a querer? Eso es muy Cierto Muy cierto No me quedó Muy claro Si es que Lo encaró En algún Momento A ustedes Les quedó Claro Si le digo O sea En la cartita Dice que Un mes Estaba Como si Nada hubiese Pasado Y luego Ya como Que rompió O sea Como que Se separaron Del todo Pero No pone Como que Si le dijo Que había leído Todo eso Lo bueno Lo bueno Lo bueno es que Pues Se da cuenta Que Primero se tiene Que querer Ella Y no es bueno Poner a la otra Persona Primero Y hacerlo Tu mundo Si no O sea No puedes Querer A A otra Persona Si no Te quieres A ti Primero Y eso Hacerlo Tu mundo Pues No Tienes que También Separar Cositas Tienes que Tener tu grupo De amigas Tu familia Es muy importante Tener tus espacios Tu pareja También Tener Sus espacios Bueno Eso es Como Con la edad Lo he aprendido No sé Ustedes Que opinarán Que opinarán La siguiente Historia De amor Es Del 16 De septiembre Es la misma Fecha Que la anterior Ok No me dice Que sea Anónimo Hola Me llamo Sofía Y esta Es mi Historia Todo Empezó Hace 6 Años Conocí A un Chico En una Fiesta Hablamos Nos la Pasamos Números Y toda La Cosa Tuvimos Algo Pero Al menos Para mi No fue Nada Serio Un Año Después De lo Que Pasó Volvimos A Hablar Y Un 8 De Septiembre Del 2016 Fuimos Los Mejores Amigos Del Mundo Pero Pero Me di Cuenta De que Me Gustaba Pero Me Gustaba Demasiado Y Él Tenía Novia Con Con Cuál A A veces Salíamos Pero Yo No Aguantaba Mis Celos Y Apenas Llegaba A Casa Me Echaba A Llorar Porque Se Notaba El Desinterés En Mí Solo Me Ve Como Una Hermana Hasta El Y A Decir Palabras Que No Eran De Un Mejor Amigo El Cambio Conmigo Era Como Si Fuéramos Novios Y Claro Yo Encantada Días Después De Que Él Me Coqueteara Y Me Enamorara Más De Lo Que Ya Estaba Me Entero De Que Terminó Con La Novia Pero A los Meses Consiguió Otra Y Yo Ya No Podía Más Me Dolía Demasiado Y Por Cinco Años Me Guardé Eso Hasta Que Un 10 De Agosto Del 2020 Decidí Decirle Y Él Me Rechazó De Una Forma Horrible Y Me Dijo Todos Mis Defectos Y Porque Nunca Le Gustaría Cosa Que Nunca Voy A Olvidar En Fin Él Me Bloqueó Y No Sé Nada De Él Y Lo Extraño Demasiado Muy Aparte De Que Me Guste Extraño Todo De Él Y Esto No Es Una Historia Pero Estoy Sola Y Solo Necesito Un Consejo Gracias Por Leer Te Admiro Muchísimo Te Quiero Ay Que Triste Bueno O O sea Yo Antes De Leer La Parte En Donde Él Dice En Donde Cuentas Que Él Te Habla Horrible Yo Estaba Pensando Que Lo Mejor Sería Que Si Un Consejito Que Se Separen Un Poco Para Que Tus Sentimientos Bajen Obviamente La Forma En la Que Te Lo Dijo Pésima Pésima Me hace Recordar A Una Historia Pasada De Justo Hablemos Amor Pasado Donde Explicaba Que Cuál Es La Necesidad De Decir Esas Cosas De Decirle A la Otra Persona Que No Te Gusta De Una Forma Tan De Satinada Hay Millones De Formas De Decirle No De Una Forma Más Satinada Ya Lo He Explicado Varias Veces Yo No Entiendo Esas Personas Porque Yo Jamás Lo Haría Pero Bueno No Todos Tienen Esas Herramientas O Esa Sutileza O Esa Empatía No Sé Pero Si Creo Que Sería Conveniente Que En un Caso Así Tengan Mi Recomendación Sería Que Se Alejen Un Poquito Porque El Primer Pretexto Es Que Ok Tenía Novia Pero Ya Se Separó De Su Novia Y Aun 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 Quiso Estar Contigo Sino Que Estuvo Con Otra Chica Aun 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 Tu Le Propusiste Le Abriste Tu Corazón Le Dijiste Todo Lo Que Sentías Y Bueno Obviamente Te lo Dijo De Una Pésima Manera Pero Él No Entonces Yo Si aconsejaría En Esos Casos Separarse Un Poco Para Que El Sentimiento Baje Porque Si Sigues Muy Cerca A la Persona Que Te Gusta Creo Que Es Muy Complicado Que Ese Sentimiento Baje No Se Ustedes Que Opinan Porque Si Sigues Frecuentándolo Si Sigues Riendote Con Él Si Sigue Estando A su Lado Va A ser Muy Complicado No Al contrario Vas A sufrir Porque Vas A estar Viéndolo Con Una Novia Con Otra Novia Con Esto Con El Otro Y Nunca Te Pero Bueno Ya El Comportamiento De Él Ya Saben Lo Que Pienso Pésimo Por Favor Si Estás En Un Caso Si Estás En El Caso De Por Favor No Lo Hagan O sea Duele Mucho Si Estás En El Lado De Ya No Simplemente Dile De La Forma Más Empática Que Puedas Que No Te Gusta Y Ya No Es Necesario De De Todos Sus De La Siguiente Historia De Amor Es De La Misma Fecha Hola Julie Tengo Veinte Años Me Gustaria Que Sea Anónimo Estoy Saliendo Con Un Chico Que Si Bien Lo Conocí En El 2012 2013 Porque Él Entrenaba En El Mismo Lugar Que Lucía Mi Hermano A Quien No Le Ha Gustado Hola Mi O De Su Hermano O De Su Hermana Después Al Vivir Cerca Lo Cruzaba Y Siempre Fue Hola Chao Por Educación Ya Que Nunca Hablábamos Siempre Por Algún Motivo Nos Cruzábamos Y Él Este Año Me Buscó Por Facebook Y Me Habló Desde Febrero Empezamos A Hablarnos Y Todo Va Bien Solo Que Él Está Acostumbrado A Relaciones Tóxicas Y Tiene Una Amiga Que Se Queda A Dormir En Su Casa Que Me Cae Mal Y Ya Discutimos Varias Veces Porque Se Pone Celoso Por Lo Más Mínimo Y Por Tema Y Por Tema Que Esa Amiga En Particular Me Genera Desconfianza Gracias Por Leer Y Escuchar Amo Tus Videos Me Gustaria Saber A Que Se Refiere Ella Con Que Él Está Acostumbrado Relaciones Tóxicas Supongo Que Se Refiere A Lo De Los Celos Porque Luego Nos Dice Que Él Se Pone Muy Celoso Por Lo Más Mínimo Con Ella Pero Qué Extraño O sea Dice Que Se Pone Celoso Por Lo Más Mínimo Pero Su Mejor Amiga Se Queda A Dormir Con Él Me Me Pregunto A Él Le Gustaría Que El Mejor Amigo De Ella Se Quede A Dormir Con Ella Ustedes Qué Opinan Mis Queridos Watson No Lo Sé Qué Opinan Qué Opinan Yo Creo Que Es Bueno Poner Límites En Una Relación Sobre La Relación Tóxica Para Que Tu Catalogues Eso Ya Sabes Que Es Una Relación Tóxica Entonces Si No Quieres Eso En Tu Vida Pues No Lo Permitas Habla Con Él Y Dile No Y En El Caso De Que Ya Te Incomode Que Su Mejor Amiga Como Que Algo Te Parezca Tal De Sospechoso O Que Te Genera Desconfianza Como Pones Aquí Pues Hazle La Misma Pregunta Que Acabo De Te Gustaria Que Mis Amigos O Mis Mejores Amigos Se Queden A Dormir En Mi Casa Te Sentirías Como No Sé Particularmente Y Yo Creo Que Nunca Ningún Amigo Se Queda En Mi Casa Mi Mamá No Lo Permitía Pero Amigas Si Pero Amigos No Vas Va Va Depender De La Crianza De Tus Papis Pero Tendrías Que Hablar Con Él Y Poner Los Límites Sobre Eso De Que Sea Celoso Por Lo Más Mínimo No Tendría Por qué Ser Celoso Por Lo Más Mínimo No O sea Decir Que No Vas Aguantar Eso No Estás Haciendo Nada Malo Tienes Que Confiar En Ti Punto Y Si Sigue Así Pues Tú Quieres Una Relación Así Para Ti Pregúntalo Esta Es Un Día Después 17 De Septiembre Bueno Mi Historia Comienza Así Es Un Poco Corta Pero Interesante En Ese Tiempo Tenía Trece Años Y Conocí A Un Chico Por Facebook Me Pareció Muy Lindo Así Que Decidí Hablarle Cuando Ya Llevaba Hablando Un Tiempo Le Dije Que Me Gustaba Y Él También Me Confesó Que Yo Le Gustaba Así Que Nos Hicimos No Vivo Cuando Nos Conocimos Veía Que Caminaba Muy Afeminado Y Se Acomodaba Mucho El Cabello No Estoy En Contra De La Comunidad LGTB Así Que Me Arme De Valor Y Le Pregunte Que Si Era Homosexual O Bisexual Él Me Dijo Que Era Bisexual Al Principio No Tuve Problema Con Eso Pero Un Tiempo Después Nos Distanciamos Y Veía Que Ya No Era El Mismo Un Día En La Casa De Él Revisé Su Celular Y Resulta Que Se Hablaba Con Otro Chico Que Era Homosexual Le Reclamé Discutimos Y Dejamos Todo Hasta Ahí La Verdad En Mi Humilde Opinión La Mujer Se Tiene Que Dar A Respetar Y Tener Dignidad No Volver A Donde No Fue Feliz Ahora Él Sale Con Ese Chico Y Me Di Cuenta Que Me Vio La Cara Todo El Tiempo Que Estuve Con Él Pero Conseguí Alguien Que Me Quiere De Verdad Saludos Te Quiero Mucho Y Te Admiro Mucho Julia Desde Colombia Corazón Ay Que Raro Cuando Me Dicen Julia Bueno Obviamente Esta Persona Que Se Hizo Tu Novio Verdad O Estuvieron Salir Ah No Si Se Hicieron Novios Claro Estuvo Mal Que Esté Hablando Con Otra Persona Porque Si Se De hecho Tu Novio Sea Bisexual O No Decide Estar Contigo Y Punto No Ahora Si Llega A gustarle Otra Persona En Perfecto Pero Si Le Estás Leyendo Otro Hombre Habla Contigo Que Termine La Relación Que Te Sea Sincero Y Pues Comienza Una Nueva Relación Pero Yo Creo Que Él Quería Estar Con Las Dos Personas A La Misma Vez Así Que Felizmente Tú Lo Descubriste Y Ahora Estás Con Una Persona Que Te Hace Feliz No Pero Nada O sea La Recomendación Que Siempre Les Digo Si Te Gusta Una Nueva Persona Y Estás En Una Relación Termina Con Con Tu Novia Con Tu Novio Porque Haces Daño Criás Traumas Entonces Nada Te cuesta Terminar Tu Relación Y Ya Comenzar Con La Otra Relación Nueva Experimentar O Estar Soltero Lo Que Quieres Pero No Sufrir A A Tu Novia A Tu Novio Crearles Inseguridades O Traumas De Por Vida Pues Si Eso Es Lo Que Yo Recomiendo Así Que Nada Me Un T T T T Gracias.